Mi consejo para las niñas que están escuchando es trabaja muy duro y enfócate en tus estudios y no tengas miedo de ser excelente. Pon tus metas a lo más alto. Tú vas a ser la mejor en la clase. Tú vas a ser la mejor en la escuela. Y no te dejes vencer. Estudia todo lo que puedas para que tú puedas llegar a esas metas. Y cuando estés lista, tú vas a ir al colegio, a la universidad, vas a sacar tu maestría y vas a hacer muy buenas cosas en tu vida. Entonces, échale ganas y vas a ver lo bonito que va a ser tu vida.